Se da la partida de la primera del programa. De inmediato, Herb Blitz por dentro y por fuera, Alcarac, buscan la punta. Va avanzando por el centro de la pista, Opash, que pasa a dominar la prueba. Opash adelante, segundo, Alcarac. En el tercer puesto, muy cerca, ha quedado Antarkis. A su costado, marcha Charlie Tango. Luego, viene indicándose por el medio, Down Patrol. A continuación, Herb Blitz, luego, Insensato Corazón. A su costado, lo hace el infiel. Último, ha quedado Tu, Tu Tango. Van ingresando de esta manera a los últimos 1.500 metros. Opash marcha en la delantera, segundo, Alcarac. En el tercer puesto, Charlie Tango. En el cuarto lugar, cerca a la balanda, Antarkis. En el quinto puesto, Herb Blitz. En el sexto lugar, se ubica Down Patrol. Más atrás, pasando por fuera, el infiel, acompañado de Insensato Corazón. En el último puesto, ha quedado Tu, Tu Tango. De esta forma, se van acercando a los últimos 1.000 metros. En la punta, marcha Opash. En el segundo lugar, Alcarac. En el tercer puesto, Charlie Tango. En el cuarto lugar, Down Patrol. En el quinto puesto, Herb Blitz. En el sexto lugar, Starkis. Luego, viene indicándose Insensato Corazón. A su costado, el infiel, van ingresando de esta manera a los últimos 700 con Alcarac, que ha dominado. Alcarac ha sacado cuerpo y medio, dos cuerpos de ventaja. Segundo, Opash. Tercero, Charlie Tango. En el cuarto lugar, Down Patrol. Y el que mejor es el infiel. De esta forma, van ingresando a la recta final. Apareció Alcarac en la punta con cuatro cuerpos. De atrás, avanza Insensato Corazón para pasar al segundo lugar. En el tercer puesto, ha quedado Charlie Tango. Faltan 200, Alcarac en la punta. Insensato Corazón a cuerpo y medio. Faltan 80, avanza Insensato Corazón por fuera para igualar y dominar. Faltan 80, Insensato Corazón pasó de largo. Llega a la meta. Segundo, Alcarac. Tercero, el infiel, cuarto en línea. Tutu Tango con Down Patrol. Luego, Herb Blitz. Más atrás, Charlie Tango. A continuación, remata Opash. Gana la primera carrera del programa. El número uno, Insensato Corazón. Con Carlos Trujillo.